Ya no soy papel quemado como dicen las muchachas Ya no soy papel quemado como dicen las muchachas Ahora soy divorciado, ya soy libre hasta las callas Ahora soy divorciado, ya soy libre hasta las callas La verdad que me decían que el casado ya no goza La verdad que me decían que el casado ya no goza Porque siempre está amarrado a la vista de su esposa Porque siempre está amarrado a la vista de su esposa Igual es que será chisme, ¿verdad? Ahora ya soy libre, ya no soy quemado Ahora ni de chisme yo seré casado Ahora ya soy libre, ya no soy quemado Ahora ni de chisme yo seré casado Ya no soy borracho, ni soy parrandero Como se decía, todos les mintieron Yo conozco de todo, conozco lo bueno Por eso he pensado, seguir de soltero La verdad que me decían que el casado ya no goza La verdad que me decían que el casado ya no goza Porque siempre está amarrado a la vista de su esposa Porque siempre está amarrado a la vista de su esposa Oye Chelo, eso crees tú Pero yo quisiera tener cólata para rebolearla Porque yo cuidadé de ti Y si no, pregúntaselo a mi pariente Enrique ¿Cuál es el regalito? Pura carne de Benau Ahora ya soy libre, ya no soy quemado Ahora ni de chisme yo seré casado Ahora ya soy libre, ya no soy quemado Ahora ni de chisme yo seré casado Ya no soy borracho, ni soy parrandero Como se decía, todos les mintieron Yo conozco de todo, conozco lo bueno Por eso he pensado, seguir de soltero Y si me llego a casar nuevamente Solo que soy en kermés Así sí Acepto Y ahí está el acordeón arrecho Ya saben de quién El de los tres mil pesos, nada más Y ahí está el acordeón arrecho Y ahí está el acordeón arrecho Gracias.